Música Música Ay mira pero que se pare la ola Y se pare otra vez Que se vuelva a parar Que se pare dos veces Aunque quiera olvidarte Ha de ser imposible Porque eternos recuerdos Guardo siempre de ti Tus caricias serán El fantasma terrible De lo mucho que sufro De lo mucho que sufro Alejado de ti Pelotero a la bola Música Ay mira que rico que viene la ola Música Chévere que chévere que juega la ola Música Y mire no quiere jugar con la ola Música Todo junto jugando la ola Música Música Ay que quiere que quiere que viene la ola Música Ay mira pero que se pare la ola Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Que se pare dos veces Que se pare otra vez Que se pare tres veces Que se pare diez veces Música 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 Gracias.